Triste y solitario caminar Triste y solitario con la plaza Caminando y recogando Aquí también te iba a pasar Triste y solitario con la plaza Triste y solitario con la plaza Y comencé a tocar Y comencé a tocar para ver si está Más de ella no me río Más de ella no me río Pues no ya está Llevo a ver sin a mí Llevo a ver sin a mí Un ritmo 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 Triste y solitario caminaba Triste y solitario con la plaza Un ritmo 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 Gracias por ver el video.